Marina Vallarta, zona condominal, hotelera y comercial, resultó con saldo blanco, aunque sí hubo algunos hoteles y condominios con daños en fachadas, losetas y plafones. Antonio García López, gerente de la Asociación de Residentes de Marina Vallarta, dio a conocer que hasta las 9 de la noche de este lunes, la situación preliminar en esta zona de Puerto Vallarta es la siguiente. Algunos condominios y hoteles sufrieron daños menores, como en fachadas, plafones, algunos vitrales, es el caso del condominio Caracoles, el condominio Nima Bay, el condominio Bayview Grand, el condominio Tres Mares, que son condominios y complejos residenciales habitacionales muy importantes y que bueno, ahí viven residentes, gente de Puerto Vallarta, inclusive extranjeros, y que bueno, hasta el día de hoy los representantes de esos condominios no nos reportan ninguna situación grave o seria que se pueda lamentar. Antonio García comentó que la asociación estuvo en comunicación con las autoridades desde que se presentó el sismo ante momentos de incertidumbre y miedo por parte de la comunidad de Marina Vallarta y comentó también que del reporte preliminar de anoche solamente un condominio sí presenta daños estructurales en seis pisos. El condominio Portofino al parecer sí hay unos daños estructurales en los pisos, en algunos de los pisos del condominio y esto se está manejando ya directamente entre la autoridad municipal y los propios representantes del condominio. Nosotros siempre estamos atentos y dispuestos a colaborar y interceder por todo lo que favorezca nuestra comunidad. Tras el fuerte sismo de este lunes, en Marina Vallarta hay saldo blanco y nada que lamentar. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.